De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas, del azar, de las cartas, del destino. Tengo un lápiz colorado, con un librito guardado, para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna, te jugará una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna, se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde, así de noche te pierdes, y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. De todo lo que besé, no doy besos por perdido, pa' que me vuelva a morder, con la locura de ayer, tú, boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva, para rodar por la hierba, cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí, tiene al sur, otra frontera, las cuerdas de mi laudo, siguen buscando la luz, más al sur de la quimera. Tengo una playa desierta, y una caleza en la puerta, para lucirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro, para llevarte a vivir. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir.